Si estás estudiando maquillaje o te interesa todo lo que sea del mundo de la belleza tienes que conocer a los siguientes creadores de contenido youtuber o influencer dentro de la industria de la belleza Aquí te dejo mi top número 10 de los que para mí son los mejores en este mundo Fresh Hello, bonicas, bienvenidas a este canal, bienvenidas Un martes que acaba de convertirse en un poco menos martes porque ya sabemos que los martes son los primos feos de los lunes Hoy os traigo un vídeo versión tapa que son esos vídeos cortitos y esos vídeos al grano Hoy te voy a enseñar cómo realizar un maquillaje para el día a día muy sencillo y con pocos pasos Hola, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Curto, directora de Tu Makeup y ya mismo me voy a poner manos a las brochas para que veamos juntas cómo realizar un maquillaje que va a ser muy versátil para el día a día Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenida Como que se me está haciendo costumbre aparecer así mis chicas o sea, sin base, sin corrector mostrando todas mis imperfecciones bien sinvergüenzona yo Pero ustedes saben, siempre hay un motivo así que el día de hoy les tengo nuevamente una prueba coreana mis amores Sí, de estas tanto asiáticas que nos encantan mucho nosotras ¡Hola Beauty Addicts! ¿Cómo están? Bienvenidas a The Urban Beauty Mi nombre es Paulina Florencia para las que todavía no me conocen y como vieron en la portada y en el título de este video les voy a estar enseñando el maquillaje y el peinado que me hice para el día de mi boda Hace tres años que me casé y desde entonces no había sacado mi vestido de novia ¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy y como lo pudieron ver en el título de este video finalmente les tengo una de las reseñas más pedidas por todos ustedes Flower Nose ¡Hola! Bienvenidos de vuelta a este canal El día de hoy vamos a continuar glow up que llevan en la temporada 5 y yo sigo en la 3 ¿3? ¿4? No, la 3 Dios mío Ya, 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 me voy a apurar Ya sé que ya todo el mundo ya vio todo, ya todo el mundo sabe todo pero yo sigo con esto Ok, el episodio de hoy no voy a ir muy lejos ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Quiero darles la bienvenida al espacio nerd del maquillaje un espacio con sentido del canal que tenía un poco olvidado lo sé, lo sé discúlpenme por eso pero creo que este video lo amerita porque vamos a hablar de teoría del color para todos mis beauty nerds que quieren adentrarse un poquito más entender el porqué de las cosas y hoy tenemos, como ustedes pueden ver un look totalmente... El día de hoy va a ser... ¡Hola, chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más y a un nuevo video de... ¿Será cierto eso? Ok, chicas, el día de hoy va a ser un video bastante corto bueno, no bastante corto pero más corto de lo normal voy a hacer una reseña de una nueva máscara de pestañas estoy... ¿Dónde está? estoy hablando de la nueva máscara de pestañas de L'Oreal esta es la Panorama Voluminous Panorama Mascara de la marca L'Oreal ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Soy Luis Torres estoy muy emocionado que este es mi primer video para YouTube la verdad es que es un sacrificio enorme de tiempo, de dinero, de muchas cosas que tienen que ver con un solo video de 10 minutos no se imaginan, o sea, ayer terminamos como a las 12 de verdad, de la noche y era como de... no hicimos nada, no hicimos nada y hoy estoy aquí con un equipo detrás de mí con Gis, con Rubén, con tres aros para que me hagan el pardo que la ojera no se vea tan... entonces, bienvenidos estuve haciendo una serie de preguntas en mi Instagram de qué querían... de qué querían que fuera el primer video y todos me dijeron que querían saber un poquito acerca de mí ojalá que te interese saber un poquitito de mí si eres de esas, entonces, quédate conmigo vamos a ver el video